En la estructura de la Secretaría de Gobernación se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en nuestro país. Esta unidad está compuesta básicamente por dos direcciones generales, una de las cuales es una dirección general para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas a través de convenios de colaboración de las procuradurías estatales y de los tribunales superiores de justicia. La otra parte de la unidad, la otra dirección general, consiste ya precisamente en tener una mesa especial para la revisión de los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente. Tenemos ya liberados 16 personas hasta ahorita. En el mes de diciembre hemos estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahorita hemos liberado 16 personas. Estas personas, muchos de ellos, muchos de ellos inclusive no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Otros tantos y muchos de estos que no han tenido sentencias porque los jueces no tienen manera de condenarlos, porque no tienen los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder condenarlos y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo. Quiero compartir por personal de los reclusorios, como por representantes de la Procuraduría General de la República, como por los abogados defensores, por organizaciones sociales y sobre todo por gente sumamente calificada para revisar expedientes penales. Pero en todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación prácticamente ilegal de la libertad de muchos de estos que están en este momento en las prisiones del país. Y lo que queremos es precisamente que todas estas personas tengan ya una respuesta por parte del Estado en relación a cada uno de estos casos. Queremos hacerlo con mucha celeridad y a la brevedad posible, sin embargo, esto lleva tiempo, hasta ahorita hemos recibido estos 368 casos, pero creo que vamos a buen ritmo porque en este mes de diciembre se liberaron 16 personas. Entonces, creo que hemos estado haciendo el trabajo y hemos estado por instrucciones del señor presidente de la República revisando casos de estas personas que han sido privadas de su libertad prácticamente injustamente o que no han tenido sentencias durante muchísimos años y han sido… están en prisión y no han tenido siquiera una respuesta por parte de los tribunales en relación a las sentencias condenatorias o absolutamente. Lo que nosotros considero es de interés general, por ejemplo, los que ya habían pedido o hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos revisando estos casos, pero también quiero ser muy puntual. Muchos de estas personas que están en este momento privadas de su libertad tienen procesos locales en sus estados, no son procesos federales, nosotros lo que estamos revisando en este momento son procesos federales, precisamente porque es la esfera de nuestra competencia. Sin embargo, a través del amparo o de las instancias del Poder Judicial Federal podríamos empezar a revisar los casos de muchas de estas personas que tienen causas penales únicamente de carácter estrictamente local y en las entidades federativas correspondientes. De todas maneras, estamos a través de las vías institucionales y de impugnaciones en el Poder Judicial Federal, podríamos hacer una revisión a través de los amparos o a través de carpetas de investigación que pudieran estar también vinculadas con algunos procesos penales federales. Muchas gracias. Tenemos entendido que prácticamente el 60 por ciento son personas que cayeron en esta desventaja y fueron privadas, como usted nos advierte, posiblemente ilegalmente de su libertad por estar en la defensa de la tierra o en este tipo de circunstancias. ¿Podría aclararlos? Porque también tenemos entendido que hay muchos jóvenes que por su protesta política, entiéndase, normalistas o estudiantes universitarios, también están en prisión. Es correcto, inclusive tenemos ambientalistas. Hay muchas personas que están privadas de su libertad por haberse opuesto a las prácticas del fracking estrictamente. Por ejemplo, en la zona norte de Puebla se opusieron al fracking y entonces fueron privadas de su libertad por oponerse al fracking, por ejemplo, y son ambientalistas que en este momento también están privadas de su libertad. Hay muchísima gente humilde que no tuvo ni siquiera derecho a un defensor público. Yo tengo casos, por ejemplo, de mujeres indígenas que ni siquiera tuvieron oportunidad, que por ejemplo, transportaban una mochila, a lo mejor con marihuana o con amapola, y no tuvieron ni siquiera oportunidad de tener una defensa adecuada, ni un intérprete y mucho menos un proceso penal, un debido proceso. Entonces, todos estos casos los estamos revisando y sí tenemos ya detectadas muchísimas de este tipo de injusticias, de ambientalistas o de protesta social en donde no podemos permitir, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos permitir que la protesta social sea criminalizada. Y en este caso también vamos nosotros a revisar todos estos expedientes que tenemos. ¿Quién es donde el embarazo hay, porque esto está contestado? Aquí tenemos un tema en estas mujeres que tenemos privadas de su libertad por haber interrumpido su embarazo en los estados y en las entidades federativas, en donde todavía está penalizada la conducta por aborto. Y en este caso el problema que tenemos es un problema de competencia federal y de competencia local, porque las entidades federativas, cada una de ellas en sus diversos códigos penales, es el que tipifica estos delitos y son procesadas en instancias locales. Entonces, aquí tenemos el tema de que muchas de ellas son procesos en sus diversas entidades federativas, son nada más de cuestión… ¿Están certificados también por tipo de delito? Sí, muchos de ellos están privados de su libertad, precisamente por esta oposición al fraquín. Ahí en este caso tenemos que tener resistimientos de la parte agraviada, que es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces, cada caso es particular y cada caso es diferente. No podríamos generalizar ahorita, porque uno está por fracking, otro está por motín, otro está por atentados contra las vías de comunicación, otros… bueno, hasta les han… a muchos de ellos les han hecho montajes de secuestros o de extorsiones y muchos de ellos ni siquiera hay elementos probatorios suficientes como para que continúen privados de su libertad. ¿Señora usted que van avanzando rápido? ¿Señora usted que van avanzando rápido? Pues 16 casos… ¿Tendrá usted un comparativo de cuánto se liberaron en el gobierno anterior o cómo se dio esta marcha? Yo creo que en el gobierno anterior no había este tipo de instalación de una mesa como la que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos instalado en la Secretaría de Gobernación. Ha sido una insistencia constante del señor presidente de que todos estos casos se revisen, porque muchos de ellos son… no hay delito de presos políticos, pero por manifestaciones en contra del sistema o por incluso ambientalistas están privados de su libertad.